En este video vamos a hablar acerca de qué cosa es Arruino. Y suena un poco loco hablar de una plataforma que lleva casi 20 años en el mercado, pero la realidad es que en la actualidad todavía hay personas que tienden a confundir algunos términos. Y esto es normal en personas que están comenzando en el mundo de sistemas de bebidos, pero sí es crítico que personas que practican la docencia confundan términos y conceptos, y más si están dictando cursos de paga. Probablemente sea porque en internet hay muchos videos que hablan acerca de Arruino, pero la mayoría de ellos hablan de Arruino de una forma superficial. Así que en este video voy a tratar de explicarte qué cosa es realmente Arruino y cómo es que funciona por dentro. Y lo primero que tienes que saber es que Arruino no es un microcontrolador. Y si no me crees, tú puedes buscar en internet alguna empresa con el nombre de Arruino que se dedique a fabricar microcontroladores y no vas a encontrar ninguna empresa. Porque lo que hace Arruino es fabricar placas de desarrollo que utilizan un microcontrolador, pero el microcontrolador lo fabrica otra empresa. En este caso, las placas de Arruino, la placa de Arruino 1 utiliza el microcontrolador Atmega 328P, que es fabricado por la empresa Atmel, que en el año 2016 fue comprada por Microchip. Sí, Microchip, la misma empresa que fabrica a los microcontroladores PIC. Ahora que ya sabemos que Arruino no es un microcontrolador, vamos a tratar de explicar qué cosa sí es Arruino. Arruino es una plataforma de creación electrónica de código abierto que involucra tanto hardware como software libre. Es una herramienta que nació con la finalidad de brindarnos una herramienta de desarrollo que sea de bajo costo y que sea fácil de utilizar. Al ser una plataforma, Arruino no solamente abarca un solo elemento, sino abarca varios. Vamos a tratar de numerar cada uno de ellos. Lo primero es que Arruino es un IDE. Es un programa que se instala en la computadora que nos va a permitir escribir código. Arruino es una capa de abstracción de hardware. Esto lo vamos a detallar muy bien más adelante. Y finalmente, Arruino es una placa de desarrollo. Vamos a detallar cada uno de estos puntos, comenzando con qué es una placa de desarrollo. Una placa de desarrollo es básicamente una pequeña placa que tiene los elementos necesarios para que un microcontrolador funcione. ¿A qué me refiero con esto? Pues para aquellos que no sabían, cualquier microcontrolador, sea un PIC, sea un AVR, sea un STM32, necesita de ciertos elementos para que pueda funcionar. Como por ejemplo, una fuente de alimentación que sea estable, que puede estar entre 3.3 o 5 voltios. Necesitamos de un circuito de reloj, que puede ser un cristal de cuarzo. Necesitamos de un circuito reset, que se utiliza muchísimo en el ámbito académico. Y necesitamos salidas para podernos comunicar con un programador o un depurador. ¿Qué es esto de un programador o depurador? Pues básicamente todos los microcontroladores tienen un protocolo de comunicación específico y usa determinados pines del microcontrolador para poderse comunicar con una herramienta externa que nos permita guardar un código dentro de la memoria de programas del microcontrolador. Esto lo explicamos mejor con este esquemático. Cuando nosotros en la computadora compilamos un código, creamos un código máquina, que básicamente son ceros y unos. Para poder guardar estos ceros y unos dentro de la memoria de un microcontrolador, necesitamos algo que se llama programador. Esta herramienta, mediante un protocolo de comunicaciones, nos va a permitir guardar este código máquina dentro de la memoria de programas del microcontrolador. Todos los fabricantes de microcontroladores tienen sus propias herramientas. Entonces, lo que hicieron los de Arduino básicamente es juntar todos estos elementos básicos en una sola placa. A esto se le suele llamar placa de desarrollo o placa de prototipado. Porque si yo no tuviera esta placa para hacer mis prototipos, tendría que utilizar una protoboard, por ejemplo. Aquí podría hacer mis pruebas, mis prototipos, y ya cuando tengo un elemento o un proyecto terminado, podría mandar a diseñar mi PCB personalizada. Pero lo que nos evita utilizar una protoboard es una placa de desarrollo. Precisamente la facilidad de uso de estas placas es lo que le permitió a Arduino ganar muchísima popularidad. Pero hay que aclarar algo. No es que antes de la aparición de Arduino no existían las placas de desarrollo. Sí existían. El detalle está que eran placas muy costosas y difíciles de utilizar. Así que los de Arduino decidieron crear una placa que sea fácil de utilizar y sobre todo que sea de bajo costo. Otra de las razones por las que esta placa adquirió muchísima popularidad es que los microcontroladores venían con algo que se llama bootloader. El bootloader es básicamente una pequeña porción de código que se almacena dentro de la memoria de programas del microcontrolador y le va a permitir al microcontrolador autoprogramarse sin tener que utilizar un programador externo. Esta autoprogramación se puede hacer mediante distintos puertos de comunicación. Puede ser mediante el puerto IOC, puede ser mediante el puerto SPI, pero lo que normalmente se utiliza para estos fines es el puerto UART. De tal forma que yo lo único que necesitaría es un adaptador de UART a USB. Y de esta forma, yo simplemente colocando un cable USB hacia mi computador voy a poder programar el microcontrolador sin tener la necesidad de comprar un programador externo. Como les decía, esto se logra gracias a este adaptador. Las placas de Arduino Uno, las originales, vienen con otro microcontrolador que es el Atmega 16U2 que precisamente va a ser esta tarea. Va a adaptar los datos que salen de UART hacia USB y permitir esta comunicación y permitirnos programar el microcontrolador sin tener la necesidad de utilizar un programador externo. Ahora, hay que aclarar también algo. No es que los de Arduino fueron los que inventaron el bootloader. El bootloader existe y siempre han existido para los microcontroladores. Cualquier microcontrolador puede autoprogramarse mediante un bootloader. De hecho, hay microcontroladores modernos que inclusive vienen con una zona específica para almacenar el bootloader. Hay microcontroladores que salen ya de fábrica con el bootloader cargado. En cambio, el Atmega 328P de fábrica recién saliditos de la empresa Microchip no viene con ningún bootloader. De hecho, el bootloader cuando se le carga va a ocupar espacio dentro de la memoria de programas. Es decir, nos va a quitar un poco de espacio al código que nosotros vamos a crear. Así que no es algo exclusivo de Arduino, es algo que cualquier microcontrolador puede hacer. Ahora, vamos a ver algunas de las placas iniciales que utilizó la plataforma de Arduino. En este caso, para gran sorpresa de muchos, probablemente el primer microcontrolador que utilizó la plataforma de Arduino no fue el famoso Atmega 328P, sino fue el Atmega 8. E inicialmente, como las computadoras todavía contaban con el famoso puerto COM, el DB9, las primeras placas simplemente utilizaban un puerto COM. En este caso, lo único que necesitamos aquí era un adaptador de UART hacia RS-232 para podernos comunicar con la computadora. Esto se podía hacer mediante un integrado MAX-232 o simplemente mediante un arreglo de transistores. En la actualidad, las computadoras y las laptops ya nos traen el famoso puerto serial, así que simplemente las nuevas placas utilizan esta salida hacia USB. Ahora vamos a hablar acerca de algunas placas, las más famosas de la plataforma Arduino. Vamos a hablar, obviamente, primero del Arduino Uno. Estas características que les voy a mencionar son características del microcontrolador, no de la placa. La parte inteligente de la placa es el microcontrolador. En este caso, la placa de Arduino Uno está basada en un Atmega 328P, que es un microcontrolador de 8 bits, tiene una memoria flash de 32 kilobytes y tiene una memoria RAM de 2 kilobytes. Tiene una velocidad máxima de 16 MHz. Y la siguiente placa que vamos a ver es la placa de Arduino Mega. En este caso, estamos hablando de un microcontrolador que tiene una mayor cantidad de pines, pero sigue siendo un microcontrolador de 8 bits. En este caso, estamos hablando de la Atmega 2560. Tiene una memoria flash de 256 kilobytes, tiene una memoria RAM de 8 kilobytes y alcanza una velocidad máxima de 16 MHz. Aquí hablamos de la placa de Arduino Due. En este caso, ya es un microcontrolador de 32 bits. Estamos hablando del SAM 3X8E, que es un RM Cortex M3, con una memoria flash de 512 kilobytes y una memoria RAM de 94 kilobytes y llega a una velocidad máxima de 84 MHz. Hasta aquí hemos hablado de placas oficiales creadas por la propia empresa de Arduino. Y si se dan cuenta, todos los microcontroladores que han estado utilizando son microcontroladores de la empresa Atmel, que hoy pertenecen a Microchip. Y alguien se puede preguntar aquí, ¿por qué utilizaron solamente microcontroladores de la empresa Atmel? Y la respuesta es muy sencilla, porque a la fecha, uno de los compiladores más famosos para los microcontroladores Atmel es el compilador ABRGCC, que es de código abierto. ¿Y por qué menciono esto? Porque la plataforma de Arduino es una plataforma, es un proyecto de código abierto. Por lo tanto, necesita también utilizar herramientas y compiladores que sean de código abierto. Por lo tanto, uno de los microcontroladores que precisamente cumplía con estos requisitos era la familia de Atmel. Esto lo detalla muy bien Hernando Barragan en su proyecto de tesis. ¿Y qué tiene que ver Hernando Barragan con lo que es Arduino? Pues ya más adelante les explico a detalle. La gran popularidad que tuvo la plataforma de Arduino hizo que muchas empresas que fabrican otros microcontroladores también le dieran soporte o le dirían compatibilidad a sus microcontroladores con la plataforma de Arduino. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, a la famosa placa Blueepil. Aquí ya estamos hablando de un microcontrolador de la empresa STMicroelectronics. Estamos hablando de un microcontrolador de 32 bits, que es el STM32F103-C8T6, que es un ARM Cortex-M3 con una memoria flash de 64 kilobytes, una memoria RAM de 20 kilobytes y llega hasta una velocidad máxima de 72 MHz. No es la única placa o el único microcontrolador de ST que tiene soporte con la plataforma de Arduino. De hecho, en la actualidad tenemos también la Blackpil, que ya tiene un microcontrolador mucho más potente e inclusive todas las placas STM núcleo también tienen soporte con la plataforma de Arduino. Inclusive el diseño de sus PCB incluyen estos pines que son compatibles con todos los shields que se utilizan dentro del entorno de Arduino. Otra de las empresas que también le dio compatibilidad a sus productos es Expressive System, con sus famosos System on Chip como el SP8266, que la gran novedad es que viene con comunicación Wi-Fi, y su evolución, que en este caso sería el SP32, que además de tener comunicación Wi-Fi, también viene con comunicación Bluetooth Low Energy e inclusive viene con un procesador que tiene doble núcleo. La siguiente empresa que también admite compatibilidad con la plataforma de Arduino es las placas de Raspberry Pi Picon. En este caso estamos hablando de un microcontrolador RP2040, que es un RM Cortex M0+, es un MCU, un microcontrolador de 32 bits de doble núcleo, que admite una memoria flash de hasta 16 MB de forma externa y tiene una memoria RAM de 264 KB y llega hasta una velocidad máxima de 133 MHz. Y para aquellas personas que no sabían, también hay una mejora de esto, que es la Raspberry Pi Pico W, que tiene la peculiaridad que tiene comunicación Wi-Fi. Y para aquellas personas que son curiosas y se preguntaban si es que algún microcontrolador PIC tiene soporte para la plataforma de Arduino, pues la respuesta es sí. Esto es gracias a la empresa Digilent, que en este caso comenzó a fabricar sus placas ChipKit. En este caso esta fue la primera, que es la placa ChipKit 1, que está basado en un microcontrolador de 32 bits. Es un PIC32MX320F128H, que tiene una memoria flash de 128 KB, una memoria RAM de 16 KB y llega hasta un máximo de 80 MHz. Inicialmente estas placas, porque no es la única Digilent que ha creado muchas placas ChipKit, se programaban inicialmente en un entorno muy parecido a lo que es el IDE de Arduino. Sin embargo, en la actualidad, estas placas ya pueden ser programadas directamente desde el propio IDE de Arduino. Arduino, o con Arduino comenzamos a escuchar un término nuevo que es hardware libre. Ya habíamos escuchado antes lo que es software libre, pero con Arduino se nos introduce este nuevo término. Significa que el fabricante, en este caso Arduino, comienza a liberar tanto los esquemáticos y el diseño de PCB de sus placas de Arduino, de tal forma que nosotros podemos descargar estos esquemáticos y podemos utilizar o crear nuestra propia versión de Arduino. Lo que sí no podemos utilizar es la marca de Arduino, porque como tal es una marca ya registrada, pero podemos colocarle otros nombres a nuestras placas. Normalmente suelen utilizar la terminación 1 o la palabra Arduino para nombrar a sus distintas versiones clone de las placas, tanto de Arduino 1 o Arduino Mega. Ahora vamos a ver qué cosa es un IDE, el entorno de desarrollo integrado. Es básicamente un programa que se va a instalar en la computadora y nos va a permitir hacer algunas cosas. Va a incluir un editor de código que nos va a permitir escribir código, nos va a permitir compilar código y nos va a permitir inclusive cargar este código dentro de la memoria de programas del microcontrolador. Ahora, muchas personas se quejan del IDE de Arduino de que es demasiado básico. Es así principalmente por dos motivos. El primero es que la filosofía de Arduino es brindar herramientas de muy fácil uso a personas que están inicializándose en el mundo de la electrónica y la programación. Y como tal, Arduino es verdad, es bastante básico, pero es muy intuitivo. Cumple su objetivo, compilar código y cargar el código hacia el microcontrolador con botones súper fáciles de utilizar. Es bastante intuitivo. La segunda razón es que el proyecto de Arduino como tal es una bifurcación de un proyecto llamado Processing. ¿Qué es esto de Processing? Pues lo explicamos aquí a detalle. Processing es un lenguaje de programación y también es un IDE que está basado en Java, que es de código abierto y que se inició allá por el año 2001 en el Meet, en el Media Lab, por dos personas, Casirreas y Ben Frye. Está pensado para no programadores, para diseñadores audiovisuales que quieren crear proyectos multimedia, tanto en 2D como en 3D. Esta filosofía para no programadores es una filosofía muy parecida a la que se aplica en Arduino. Y precisamente si nosotros vemos su IDE, vamos a ver que es idéntico al IDE que utiliza Arduino. Ahora, este es un proyecto de código abierto y se inició en el año 2001. Por lo tanto, Arduino es una copia o una bifurcación de este proyecto que también es de código abierto. Y si nosotros vemos acá esta función Setup, es la misma función que nosotros utilizamos en el entorno de Arduino. Y abajo tenemos la otra función que se llama Draw. En este caso se llama así porque es un proyecto que está enfocado para diseñadores audiovisuales. En el caso de Arduino, esta función de Draw se reemplaza por la función de Loop. Porque en sistemas embebidos, normalmente las funciones principales se quedan en un bucle infinito. Ahora, ¿podríamos decir entonces que Arduino es una bifurcación totalmente del proyecto Processing? Sí y no. Sí, porque hay algunas partes que han utilizado. En este caso el IDE es una bifurcación. Pero antes de Arduino existió un proyecto o existe un proyecto llamado Wiring o Wiring. Wiring, que es básicamente una plataforma que se inició en el año 2004 por Hernando Barragan, que es alumno de Massimo Bansi y Cassie Reas. Por si alguien ya ha escuchado, Massimo Bansi es uno de los fundadores de la plataforma de Arduino. Y Cassie Reas es una de las personas que estaba involucrada con el proyecto de Processing, como vimos hace un momento. Este proyecto de Hernando Barragan se inició en el Instituto Ibrea, que es precisamente el instituto donde da inicio al proyecto de Arduino. Pero este proyecto fue antes. Wiring como tal abarca ciertas cosas. Abarca un IDE, que si se dan cuenta es idéntico a Processing, porque está basado en Processing. Processing al ser de código abierto, pues precisamente te permite crear bifurcaciones. Esta es una de ellas. Y Wiring también abarca lo que es una placa de desarrollo, muy parecida a la de Arduino. De hecho, Arduino se inspira en esta plataforma. En este caso, Hernando Barragan utiliza el Atmega 128. En su proyecto de tesis, él detalla muy bien de que después de haber probado microcontroladores de distintas familias, llega a utilizar o a escoger como mejor opción el Atmega 128, porque tenía herramientas de código abierto. Y Wiring iba a hacer un proyecto de código abierto. Y si nosotros vemos acá las sentencias, vamos a encontrar precisamente la función Setup y la función Loop, que se utilizan en Arduino. Y también vamos a ver algunos comandos conocidos, como Ping Mode, Digital Write, Delay, que son comandos que han sido escritas precisamente por Hernando Barragan. Él les dio estos nombres a estos comandos. Por lo tanto, Arduino es básicamente una bifurcación de este proyecto, solo que en lugar de utilizar el Atmega 128, ellos utilizaron como primer microcontrolador el Atmega 8. Y prácticamente le dieron otro nombre y comenzó a crecer con un proyecto totalmente separado a Wiring. Quien alcanzó mayor popularidad, evidentemente, fue Arduino. Así que aquí podemos ver los tres IDEs en paralelo para que se den cuenta que prácticamente son idénticos. Tanto Processing, el ID de Processing, como el ID de Wiring, como también el ID de Arduino. Eso es básicamente un ID. Y como tercer elemento, vamos a preguntarnos, ¿Arduino es un lenguaje de programación? Es una típica pregunta. Como tal, no es un lenguaje de programación, porque internamente lo que está corriendo es C++. ¿A qué me refiero con esto? Si es que Arduino no es un lenguaje de programación, entonces, ¿qué es? Podríamos decir que es una API. Es una API que nos permite abstraernos del hardware. Entonces, la mejor definición podría ser de qué es una capa de abstracción de hardware. ¿Y qué cosa es una capa de abstracción de hardware? Pues voy a tratar de explicártelo de esta forma. Cualquier microcontrolador, cuando se fabrica, los diseñadores también crean un set de instrucciones a las cuales ese microcontrolador va a responder. Estas instrucciones están hechas en código máquina. En código máquina son ceros y unos, básicamente. Pero sería demasiado complicado programar un microcontrolador simplemente digitando ceros y unos. Así que para esto existe el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, básicamente, son mnemónicos o palabras cortas que reemplazan a estos ceros y unos. Inicialmente, los microcontroladores solamente se programaban el lenguaje ensamblador. Poco tiempo después, con el boom de los compiladores, se llegaron a utilizar compiladores tanto de C como de C++ para microcontroladores. Esto lo podemos poner como una capa más arriba del ensamblador. Porque aquí, en lenguaje C o C++, yo ya no tengo que utilizar las instrucciones en ensamblador. Yo simplemente puedo utilizar sentencias de lenguaje C o C++. La sentencia IF, la sentencia FOR, la sentencia WHILE. Y ya no tengo que preocuparme por memorizar las instrucciones en ensamblador. Porque las instrucciones en ensamblador son exclusivas de un solo microcontrolador. Las instrucciones de un PIC no son las mismas que las instrucciones, por ejemplo, de un AVR o de un STM32. Inclusive, siendo microcontroladores de la misma empresa, difieren las instrucciones en ensamblador. Las instrucciones de un ATmega328P no son las mismas que un ATtiny85, por ejemplo. En cambio, en lenguaje C, las sentencias son comunes. El IF siempre va a ser igual, ya sea que estés programando un PIC o ya sea que estés programando un AVR. Entonces, el lenguaje C o el lenguaje C++ nos permite portar un código hacia otro microcontrolador haciendo cambios muy pequeños. Ya que ya no tenemos que memorizar las instrucciones en ensamblador. Simplemente utilizar las sentencias propias del lenguaje C y C++. Lo que sí tenemos que memorizarnos y saber son las palabras reservadas del microcontrolador que estamos utilizando. Tenemos que saber el nombre de los registros que estamos utilizando. Por ejemplo, si queremos manipular un PIN del puerto B, tenemos que saber cómo se llama ese puerto. Si se llama puerto B o puerto A, esto sí tenemos que saberlo. Adicionalmente a esto, que el lenguaje C facilitó muchísimo la programación de microcontroladores, lo que hace Arduino es agregar una capa más arriba. En este caso, la capa de Arduino lo que va a hacer es abstraernos totalmente de hardware. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo utilizo el comando digital write, yo simplemente tengo que colocar aquí el número de PIN que deseo manipular y si quiero que esté en estado alto o en estado bajo. Aquí yo ni siquiera tengo que memorizar qué registro o cómo se llama el puerto en específico del microcontrolador. Simplemente coloco este comando y listo. No me importa si estoy programando una placa de Arduino Uno, no me importa si estoy programando una placa de ChipKit o una placa de Blueepil, este comando va a funcionar de igual forma. No tengo que saber el nombre de ningún registro. Es por eso que se le llama capa de abstracción de hardware. Este comando se va a ejecutar para distintos microcontroladores y va a funcionar de la misma forma. Esto es lo que hace precisamente Arduino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la capa de Arduino y la capa de C++, por ejemplo? En este caso, cuando yo utilizo el lenguaje C o C++, yo necesito convertir este código al lenguaje ensamblador. Esto lo voy a hacer a través de un compilador. En este caso va a ser el compilador de C++. Este compilador va a transformar todo este código que está en C++, lo va a transformar en lenguaje en código máquina, primero en lenguaje ensamblador y luego en código máquina, para que pueda ser almacenado dentro del microcontrolador. En cambio, la capa de Arduino no utiliza un compilador, porque cuando yo invoque este comando digital write, simplemente va a ser una especie de función que va a invocar a ciertos comandos en C++ y ahí van a estar precisamente las palabras reservadas. Esto ya no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el IDE de forma automática, porque el IDE es suficientemente inteligente para saber si estoy programando un ATmega328P, entonces esta función digital write va a invocar funciones específicas para ese ATmega328P. Si estoy trabajando con un PIC32, este comando va a invocar instrucciones específicas para este PIC32. Así es como funciona, en este caso lo de Arduino no invoca un compilador, simplemente invoca instrucciones del mismo C++ y luego cuando yo compile, prácticamente estas instrucciones en C++ van a ser transformadas a código máquina que va a ser almacenado dentro del microcontrolador. Entonces aquí vamos a responder una pregunta, ¿Arduino es un compilador? Pues según lo que acabamos de estudiar, no. Arduino no es un compilador, no existe como tal un compilador de Arduino. Entonces, ¿cómo es que se compile el código? Pues hemos dicho que todo lo que está corriendo por debajo es realmente C++. Así que lo que hace el IDE de Arduino básicamente es invocar a compiladores de C++. Normalmente el IDE de Arduino suele trabajar con compiladores GCC. GCC significa colección de compiladores GNU, son compiladores de código abierto. Por ejemplo, si estamos trabajando con una placa de Arduino 1, en realidad al compilador que se está invocando es al compilador AVRGCC. En particular sería AVRG++ porque es un compilador de C++. Si estamos trabajando con un microcontrolador STM32, por ejemplo, el compilador que va a ser invocado es el ARM-NONE AVRG++ o C++. Si vamos a trabajar con una placa de SP, ya sea el SP8266 o el SP32, el compilador que va a ser invocado es el extensa ESPELF C++. Si trabajamos con una placa de Raspberry Pi Pico, es el mismo compilador de los STM32 porque el RP2040 también es un ARM Cortex. Y finalmente, si trabajamos con un PIC32 con una placa ChipKit, pues el compilador que va a ser invocado es el PIC32 C++. Y como tal, no hay un compilador propio de Arduino. En realidad lo que hace el IDE es estar invocando a compiladores de C++ para cada una de las plataformas que estemos utilizando. Algo más que hay que mencionar es que Arduino también es un conjunto de librerías que han sido creadas por los mismos de Arduino y también por una comunidad extensa. Y precisamente todas estas cosas le dan esta gran popularidad que ha tenido esta plataforma. Y finalmente, para terminar, antes que me pregunten, decirles que Arduino como cualquier otra plataforma tiene cosas buenas como también cosas negativas. El detalle está aquí, que ustedes no se casen con una sola tecnología y siempre se pregunten el porqué de las cosas. No se acostumbren solamente a copiar y pegar código o simplemente a copiar un proyecto. Dedíquense a entender el porqué funcionan las cosas. Ese es el principal motivo de hacer este video, tratar de explicarles cómo es que funciona Arduino y esto definitivamente les va a ayudar a mejorar como programadores o como electrónicos. Así que nada, espero que este tipo de contenido les haya gustado. Si es así, no se olviden de suscribirse al canal, de compartir esta información y ya nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.